qué tal amigos espero que estén muy bien y bueno de hoy tengo a traer un vídeo muy rápido y te voy a mostrar la gran novedad que incorporó la recientemente actualización de whatsapp estoy usando la versión 2.12 489 así que vamos a ir rápidamente al link que te dejaré en la descripción de este vídeo entonces vas a ir a actualizar la última versión acá te dejaré la opción de apk mirror que está ya estará 491 y la página oficial que la 2.12 489 entonces vamos a actualizar rápidamente nos vamos a ir a whatsapp ya le vamos a dar acá la opción de enviar documentos ya vemos que la opción de vídeo ha desaparecido porque ya la tenemos en galería y entonces le damos a documento y aquí ya nos aparecen todos los documentos en primera instancia nos deja pues enviar pdf y tengo también doc y provee algunos txt por algún momento no salen pero pues no es la mejor aplicación pero todo el mundo la tiene así que eso es lo interesante le vamos a enviar acá el pdf y listo ya tenemos esta nueva opción la que agrega así que bueno muy rápidamente ve actualizar la aplicación y ya puedes empezar a enviar los documentos vemos otro vídeo y chao y